La reforma fiscal 2014 generó más daños en el país. La reforma fiscal 2014 generó más daños en el país. No es nada personal, son solo negocios. No es nada personal, son solo negocios. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 de AEM. Si tienen alguna pregunta pueden contactar al teléfono en cabina, es el 656-613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. Y pues como todos los jueves en este espacio que nos brinda el licenciado Alejandro Sandoval a la organización de UTECH BorderPlex, pues les recuerdo verdad que como cada jueves pues somos un grupo formado por empresas, asociaciones civiles, instituciones educativas que nos enfocamos en promover la educación STEAM, así como la innovación y la tecnología. Con esto pues queremos impulsar el desarrollo de talentos en habilidades tecnológicas y digitales en nuestra juventud para fortalecer verdad todo el ámbito laboral de nuestros jóvenes. Esa es la perspectiva que tenemos como frontera innovadora y como una frontera industrial. Entonces pues este es el principal objetivo de esta organización y como cada jueves pues tenemos siempre un invitado que nos muestra verdad toda esta gama de oportunidades de capacitación. Y el día de hoy pues nos acompaña el licenciado Pablo Muñoz, el exdirector del Cluster MASH de aquí de Ciudad Juárez. Le doy las gracias por acompañarnos, por haber aceptado la invitación Pablo. Y pues si nos puede platicar a grandes rasgos para que el público, verdad, que no está muy enterado de estas cuestiones, sepa de qué se trata, de qué es el Cluster MASH. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Verdaderamente es sustantivo para nosotros el poder encontrar alguna plataforma, algún medio para poder acceder al gran público, a nuestra idea. En el Cluster MASH, bueno, nosotros somos una organización que como su nombre lo dice, somos el Cluster de Manufacturas Avanzadas del Estado de Chihuahua, eso significa MASH. Y está conformado por un grupo de 19, 20 empresas locales, todas las empresas participantes del Cluster tienen una característica especial, que es de que todos nuestros socios tienen que tener procesos productivos. Es decir, tienen que tener procesos productivos y orientados a la transformación. Es decir, aquí en nuestra organización, pues no hay abogados, no hay licenciados, no hay gente de capacitaciones. Nosotros nos dedicamos, el Cluster como tal, somos empresarios que tenemos negocios relacionados con la transformación y con la industria. Y eso, y la idea, pues obviamente, pues es poder hacer una sinergia entre nosotros primero y dar a conocer qué es lo que pasa en la ciudad. Es decir, qué se produce, qué capacidades tenemos, qué podemos transformar y qué es lo que estamos haciendo. De pronto, inclusive la industria maquiladora es un poco invisible a los ojos de la comunidad en general, en el sentido de que, pues sabemos que existe tal o cual maquila, pero no sabemos qué produce, para qué lo produce. De la misma manera pasa con las empresas juarenses, ¿verdad? Es decir, bueno, pues sabemos que en esa esquina están, ¿verdad? Pero qué hacen, qué producen, cuál es su nivel tecnológico, puedo participar, no sé. Entonces, digamos que para cubrir ese espacio de invisibilidad en la que te planteo, decidimos organizarnos formalmente. Estamos cumpliendo cinco años, cinco años ya organizados. Vamos a empezar nuestro sexto año después de dos años de pandemia que nos pateó un poco. Debemos de ser honestos, ¿verdad? Sin embargo, también quisiera agregar que los resultados de la pandemia, a pesar de toda la tragedia, pues ha contribuido de sobremanera a nuestro, o sea, que tengamos más trabajo. Es decir, nunca se nos ha disminuido. Yo creo que estamos, yo creo que estamos en el buen camino. Y para este 2022, ahorita lo platicamos, pero tenemos un montón, un montón de nuevas ideas. En el caso, en el caso este del programa de jóvenes de la siguiente generación industrial, esta sería la segunda edición. De hecho, estaba programada para que se llevara en el 2020. Es decir, teóricamente debemos haberla hecha en el 2021, perdón. La primera generación fue el 2020, la segunda generación debió salir el 2021. Y pues ya sabemos que todo se complicó. Y bueno, pues la estamos retomando. La estamos retomando porque, primero, pues porque gracias al apoyo de Microsoft, que también por primera vez se hace visible en la ciudad. O sea, también pensamos en Microsoft y, bueno, pues piensas en no sé quién, ¿verdad? Pero nunca tienes una cara, ¿no? ¿Quién es Microsoft, verdad? Bueno, pues en este caso, Omar Saucedo, que tiene la encomienda de Microsoft desde hace un par de años, dos, tres años, aquí en la ciudad, pues ha permitido que se hagan sinergias con las empresas locales, con los empresarios locales. Y una de las principales preocupaciones que tienen ellos, pues básicamente tiene que ver con que tenemos que formar una nueva generación de jóvenes que tengan otra visión de lo que es la tecnología, de lo que es la innovación, de lo que es la industria. Y, bueno, pues básicamente ese es el espíritu, digámoslo así, de esta organización. Y en el sentido puntual, creemos que es muy importante para los jóvenes. Es muy importante para los jóvenes el hecho que podamos tener estos espacios donde pueden convivir, vamos a decir, las ideas emergentes, los que están queriendo salir, incorporarse, y que tengan la oportunidad de escuchar de primera mano a los grandes de la industria, a los industriales locales, particularmente, es decir, gente que también es bastante concreta, pues si no te va a hablar Juan Pérez de Boston o de Nueva York, que jamás lo vas a volver a ver, ¿verdad? Son los industriales locales quienes nos transmiten sus experiencias, quienes nos transmiten sus proyectos, y que contribuyen a formar esta nueva generación. En la generación anterior tuvimos 35 graduados. Y, bueno, la meta es tener 40 este año. La meta es tener 40 este año. Tenemos un buen número de solicitudes ya hechas. Esperamos que tengan más. Esperamos tener más. Y, bueno, queda la invitación para que podamos pensar en dar inicio a esto. ¿Para quién es, ingeniero? ¿Para quién es la convocatoria? La convocatoria, bueno, pues es para jóvenes de preparatoria, o sea, de nivel medio superior y superior, ¿sí? Básicamente, la idea es que resuelva un entrenamiento para el emprendimiento de proyectos innovadores con impacto social, de preferencia, ¿verdad? Al manejo de equipos, que tengan acceso a capacidades de carácter tecnológico, y los estudiantes, bueno, pues lo que tienen que hacer, bueno, está dirigido a ellos de manera puntual. Sin embargo, hemos tenido un par de solicitudes de gente que ya ha concluido sus estudios y que dice, oye, pues yo estoy también interesado. No tenemos discriminaciones tampoco de ese tipo, ¿verdad? También pueden incorporarse, ¿verdad? Solamente lo que tienen que hacer, pues, es registrarse en el programa, ¿verdad? Registrarse en el programa, y bueno, y esperar la beca. En este caso, el curso es totalmente gratuito, gracias a la beca que nos brinda Microsoft. Ok. ¿Deben de tener algún tipo de conocimiento previo o dominar alguna herramienta? Ninguna, ninguna. Este, de hecho, justamente eso, justamente ese es uno de los propósitos. Es decir, bueno, yo no soy tan joven, ¿verdad? Pero vamos a suponer que soy joven. Vamos a suponer que soy joven. Este, la mayoría, cuando hemos sido jóvenes, pues tenemos siempre ideas de cosas que se pueden hacer. La gente que, la gente que está estudiando en este instante, estamos llenos de ideas, de inquietudes. Y entonces, lo que hace el proyecto, pues, es de que de alguna manera les da una visión diferente para que puedan encauzar estas ideas. Si lo, si lo viéramos de, si lo viéramos de una manera, a lo mejor un poco fría, este, diríamos que sería como para sensibilizar esas nuevas generaciones que están en este momento tratando de despuntar cómo lograr sensibilizarlas con el conocimiento. Es decir, que sepan que la innovación, pues, que es una estrategia permanente en muchos ámbitos, que hay un sinnúmero de proyectos que están orientados justamente hacia eso. Y entonces, esa, esa sería, digamos que el objetivo básico, ¿no? Que estos jóvenes pudieran tener una, pudieran tener una visión, pero los proyectos para nosotros, dentro de este programa, los podríamos dividir en dos. Proyectos generales, pero estamos poniendo un especial énfasis en gente que tiene proyectos orientados hacia el impacto social. Voy a poner un ejemplo, este, un proyecto que nos sacaba un joven de los que, de la primera generación, para el control de la semaforización, por ejemplo. De que él generaba un software para que pudiera hacerse eso. Actualmente, este, yo aprendí eso, también ahí nosotros también aprendemos bastante con ellos. Los semáforos se programan, se programan de una manera manual, de una manera manual, independientemente si están pasando, nos habremos dado cuenta que si pasan 10 carros, este, duran el mismo tiempo que si hubiera 100 carros en la, en la fila, ¿verdad? Y duran el mismo en el semáforo del otro lado ahí, no hay ningún carro y de este lado hay 100 y bueno, y aquí estamos todos detenidos. Y ese desarrollo, pues obviamente que tiene un gran impacto, ese desarrollo que tiene un gran impacto, hizo su, su presentación y se, y lo estamos canalizando. Bueno, me permití un momentito, vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. Con todo gusto, regresamos. Mientras, eh, le puedo comentar, ¿verdad? Que, pues estamos aquí en las redes sociales, el, el programa, pues sí, continúa para los que nos pueden ver, ¿verdad? Eh, a través de, del, del internet. Y, pues, eh, en esta convocatoria, eh, usted comentaba, ¿verdad? Que, que es, podría decirse así como orientar esas inquietudes o los proyectos de los jóvenes para que los puedan implementar. Digamos que, digamos que, digamos que de entrada, sí, pero también hay gente que no, o sea, que no necesariamente tiene un proyecto, ¿verdad? La idea es de que puedas tener un proyecto ya planteado de innovación, ¿verdad? Que te digas, no, pues yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Eh, pero, pero, pero no es una cuestión indispensable. Es decir, alguien, aunque no tenga ningún proyecto, lo que tiene con esto son herramientas para el proyecto específico que se les puede hacer. Puedan llegar a presentar, pues, que ellos lo puedan desarrollar sin ningún problema, ¿verdad? Bueno, o con mayor facilidad, pues, los problemas siempre están inherentes, ¿no? Pero las inquietudes ahí de los, también es estimular, ¿no? La inquietud, esa parte de innovación en los jóvenes. Sí, y lo voy a tratar de sintetizar en algo muy simple. Por ejemplo, la innovación es una palabra, pues, que tampoco no tiene ningún sentido, sino tiene práctica, ¿no? Entonces, este, todos hablamos de innovación y todos decimos, pero bueno, ¿y luego en qué estamos innovando? Pues, este, no, es que yo traigo un proyecto que quiero, este, sembrar rosales. Pues, eso no es innovación, ¿verdad? A lo mejor sería un proyecto de innovación si lo hicieras así, 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 o sea, de una manera diferente. Y, y el pensar en lo diferente, pues, ya te, ya te lleva justamente a la creación, ya te lleva al conocimiento, y esa es justamente la semilla que nosotros queramos, queremos sembrar, porque además, incluso con ese conocimiento, pues, pueden enriquecer su quehacer diario, ya sea si trabajan o no trabajan dentro de la industria también, ¿verdad? Sí, 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 porque, pues, sí, muchas gentes, muchos jóvenes, ¿verdad? Que, que sí tienen esa, esas ideas, pues, requieren precisamente este tipo de orientación para poderlo, un empujoncito en cuestión de la metodología, de hecho, pues, ahí estaría bueno que usted nos pudiera compartir en qué consiste el curso, cómo se desarrolla precisamente este curso, ¿verdad? Para que los jóvenes se interesen. De hecho, es una, es una de las, de las preguntas, cómo, cómo se va a desarrollar, si va a ser en forma presencial o, o es virtual, de qué manera lo tienen organizado. Ok, bueno, en, en esta, por esta, para, para esta, la idea estaba hecha para que fuera 100% virtual, pero tenemos ahorita, este, una de las ponentes que viene de Johnson & Johnson, del, del headquarters de San Diego, este, dice que ella le gustaría estar con los jóvenes presenciales, que ella prefiere volar, ¿verdad? Y venir a estar presente con ellos para poder compartirles, este, el tema. Pero, bueno, el programa, básicamente, este, se desarrollará de manera virtual, en la plataforma que nos ha facilitado Microsoft, que es el, la plataforma de Teams, sí, este, y, y bueno, para que, para, hay un reconocimiento oficial por parte tanto de Microsoft, pueda con el gobierno del Estado y, 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 y del clúster, este, y para ellos es necesario que, que acudan, que cumplan con el 90% de las, de las sesiones, y estas sesiones, pues, obviamente, pues, tienen una evaluación, es decir, no es que prendas tu micrófono, y que te pongas a escuchar, ¿verdad? Cada, cada sesión tiene su propio quiz, que ya está elaborado, este, y que, y que tendrán que, digamos, aprobar, pues, ¿verdad? Este, aunque, 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 aunque no, no cumple formalmente como en la educación formal de que si no te sacas un siete, no, no pasaste. No apruebas. Sí, no, en este caso no es una calificación aprobatoria o desaprobatoria, sino que que nos sirve a nosotros para dos cosas. Básicamente, para ver cuáles fueron las partes de los temas que no cayeron, ¿verdad? Este, y segundo, este, para ver, para ver cuáles son las dudas. Muchas de las, muchas de las, este, de los, de las respuestas de los quiz son opiniones, son comentarios, ¿verdad? Y ese es, ese es sustantivo, bueno, esa es la parte de la metodología que Microsoft nos, nos, nos plantea, ¿verdad? De que en lugar de que, de que le preguntes qué aprendiste, ¿verdad? Este, que digas qué fue, qué, 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 qué fue lo que te movió, para qué te sirve, y entonces ahí ves si verdaderamente, si verdaderamente. Se aplica o no se aplica, ¿verdad? Así es. Y, y bueno, y entonces, para que puedan tomar los chicos en línea, este, este curso que se puede tomar desde un celular o requiere una, una laptop, una computadora para poder interactuar y hacer algún trabajo, no sé de qué herramienta. Lo pueden hacer desde cualquier celular, este, pero todas las participaciones en mi experiencia tienen, este, comparten filminas, comparten información, que a veces por el teléfono celular está complicado a veces poder leerlas, ¿no? Este, este, lo óptimo sería que lo hicieran desde una computadora, este, de una computadora escritorio para, de la, para que estén, o de en su casa, para que puedan estar viendo la información que se les comparte. De la misma manera, esa información se les manda, ¿no? Se les manda en algunos casos previa y en algunos casos posteriormente. Este, este, para que no se, para que no se pierda, pues, pero bueno, esta capacitación básicamente en, el programa es de que en estas cien, en estas quince horas de capacitación, que están divididas en diez sesiones, más o menos de hora y media cada una de ellas. Este, este, tengan la oportunidad, no solamente de, de ser un sujeto pasivo, es decir, de que alguien llegue y te diga, la A, la B, la C, la D, sino que, sino que tengan la oportunidad de interactuar, ¿no? Es decir, de que puedas preguntar, de que puedas, este, cuestionar, de, 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 de que puedas empaparte con una visión menos, este, estandarizada, digamos, ¿no? Pues cuando sale la presentación, pues hace su presentación y órale, ¿verdad? Sí, o sea, que no sean receptivos, que sean, que interactúen verdaderamente, ¿no? Incluso, sobre todo para despejar las dudas, porque se queda uno con que si será o no será. Así es. Sí, sabes de que la, en la, en la sesión anterior tuvimos, este, muy buen resultado con la gente. Creo, creo que la, que la metodología que nos sugiere Microsoft verdaderamente funciona pedagógicamente. Yo no soy maestro, ¿verdad? Pero, este, pero fui alumno alguna vez, pero fui alumno alguna vez, y me doy cuenta, este, de que, de que la, de que la manera como traen estructurado todo el programa, este, como se lo plantean a los ponentes, facilita de sobremanera, este, que el conocimiento, es un conocimiento tangible en el sentido estricto de que de transforma su misión, pero además que sea bastante digerible y simple, ¿verdad? Por ejemplo, voy a abrir, voy a abrir, este, con la primera sesión, ¿sí? Que es la tendencia de empleabilidad en una, en una era de crisis. Este, este, todos los jóvenes en algún momento de la vida se, se preguntan. ¿Qué voy a estudiar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y si estudio esto? ¿Para qué me va a servir, verdad? Ajá, sí. Bueno, primero no se dice, ¿para qué, verdad? Se dice, ¿para qué? Y luego ya sigue, ¿verdad? Sí. Entonces, este, obviamente la juventud está llena de dudas, ¿verdad? Este, pero, pero el saber, por ejemplo, cuáles son las habilidades que requieren los nuevos empleados, ¿verdad? Los nuevos trabajadores, los nuevos colaboradores, ¿a qué puedes aspirar? Es decir, si estudias A o B, pues, ¿hacia dónde puedes llegar? ¿Qué es lo que, qué es lo que necesita el mercado actualmente? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Dese a dónde debe ir, este, la empleabilidad, verdad? Este, porque, bueno, aunque nosotros tengamos una especial interés de que, de que sea gente, este, con la, por el lado de la industria, de la innovación, de la tecnología, eso no quiere decir que, que no valoremos, este, la importancia que tienen las otras carreras, ¿no? Entonces, pero cada quien deberá de ver, si tienes un panorama de qué puedes hacer después, yo creo que puede ser un detonante para que des un giro para un lado o para otro, ¿no? Sí, y claro, como si usted comenta, ¿verdad? Que no están exentas las otras carreras, ya sea, este, contabilidad o derecho o medicina, ya tienen que irse también incorporando en el conocimiento de que se está manejando actualmente en las carreras tecnológicas, ¿no? Sí, voy a poner un ejemplo bien simple, un ejemplo muy simple, este, que tiene que ver ahora también con la pandemia. O sea, de pronto, de un día para otro, todos los restaurantes tuvieron que pasar a la era digital, este, vertiginosamente, y los que lo lograron, ¿no? Pues fueron los que pudieron capitalizar verdaderamente la pandemia. Y algunos, pues todavía están pensando cómo se hace una página web, ¿verdad? Pero los que han logrado, pues, o sea, avanzaron, ¿verdad? En lugar de que fuera algo negativo, fue algo positivo, se aumentaron ventas, ¿verdad? Pero esa parte de la digitalización es un paradigma también bastante misterioso, diríamos así, si lo quisiéramos decir, en el sentido de que cada quien lo utiliza como le da su gana, ¿verdad? Y para los efectos que mejor se le acomodan, ¿verdad? O sea, claro que vivimos, este, en nuestras vidas, ya la digitalización es parte de ello. O sea, la principal muestra, pues, es de que usted y yo estamos ahorita en este instante conectados mediante un teléfono, este, que parecía imposible y que se está transmitiendo en redes sociales, que se está transmitiendo por la radio y que en su momento parecía imposible que pudiera suceder, ¿no? Y, sin embargo, no solamente usted y yo, o sea, cientos, miles, millones de usuarios tienen acceso a esta tecnología. Ya tenemos el Uber, ya tenemos, este, ya pedimos comida por los medios digitales, ya compramos ropa, ya hacemos un montón de cosas, ¿verdad? Este, pero hay otras cosas mucho más complejas que necesitamos para poder construir el futuro que nosotros necesitamos. Es decir, no todo es el teléfono, voy a hablar, por ejemplo, de la innovación. Se puso de boom, por ejemplo, el diseño de las apps, de las aplicaciones. Todo el mundo de pronto dijo, hay que hacer apps, y todo el mundo se puso a hacer apps. Y yo tengo una historia ahí muy simpática, ¿verdad? De una persona que hizo una app, no voy a decirle qué, ¿verdad? Para no balconearlo. Este, pero decía, no, 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 es que yo no la quiero sacar hasta que la registre. Y los procesos de registro fueron tan largos, ¿verdad? Que para cuando la registro registra ya había dos adelante, como la de él, ¿verdad? Entonces, este, la digitalización tiene un paradigma, rompe también un paradigma, el paradigma de la posesión. Este, ahorita, por ejemplo, nosotros estamos logrando, tratando de lograr, perdón, estamos tratando de lograr que tengamos una visión digital verdaderamente de nuestro quehacer. Es decir, que no solamente es Alexa, que no solamente es Google, que no solamente es Microsoft, ¿verdad? O sea, que hay un montón de cosas, ¿verdad? Y que los jóvenes tienen la obligación de, pues, de conocer esos, porque, bueno, nosotros, nos agarró dormidos, ¿verdad? Bueno, cuando menos a mi generación, ¿verdad? O sea, nos llegó la, nos llegó la, nos llegó la digitalización en un momento en que ya no sabemos si somos nutritivos o deliciosos. Este, y, y de pronto, tenemos un poco de miedo, ¿no? Bueno, no somos ni nutritivos ni deliciosos. Entonces, pero bueno. Y, y luego también, otra de las cosas, pues, que no, que no tenemos tampoco la visión de que hay un montón de industrias innovadoras en la ciudad. O sea, voy a hablar de proyectos de robotización, proyectos, voy a, voy a, voy a hacer, voy a platicar un proyecto así en particular porque parece un proyecto, este, insulso, ¿verdad? Pero que es muy, pero que es muy representativo, ¿verdad? Cuando hablamos de industrias innovadoras. ¿Ha, ha escuchado el tema de casas inteligentes? Sí. Sí. Usted está, usted está haciendo seguramente cosas para que su casa sea una casa inteligente, ¿no? Sí. Bueno, la mayoría, este, tratamos de hacer cosas, ¿verdad? Yo sí tengo algunas, un par de aplicaciones en mi casa, ¿verdad? Este, y, y bueno, pues, una de las empresas locales está trabajando en un proyecto de una casa inteligente. ¿Y cuál es el diferenciador? Es una casa para perros. Ok. Y uno dice, pues, claro que los, los, las mascotas, los perros en particular y los gatos han pasado a ser parte de tu familia, ¿verdad? Y entonces, este, te vas a trabajar doce horas y, ¿y quién les va a dar de comer? Y entonces, este, le, le roban la comida a los pájaros. Bueno, pues, esta casa inteligente es una casa que les controla la temperatura, le suministra, este, comida, le suministra agua a la medida que tú lo programes. Por medio de la aplicación puedes escuchar y puedes ver a tu, a tu mascota. Puedes controlar la temperatura interna de la casa y, y ya quisiera, ya quisiera vivir yo en una casa de perros así, ¿verdad? Así. 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 Vamos a un corte. Sale. Bueno, pero creo que estamos en el radio y continuamos aquí en las redes sociales. Sí. Estamos aquí en Facebook. Así es. Es lo que comentaba usted, este proyecto de la inteligencia, de cómo utilizar los dispositivos para hacer ciertos dispositivos inteligentes, cosas que uno, pues, no... Sí, este, mire, yo creo que, yo creo que este punto es muy importante hasta que, ya la tecnología ya es parte de nuestra vida, ¿sí? Ya tenemos un reloj digital, tenemos nuestro teléfono digital, tenemos tecnología en la casa, pero, pero, pero lo vemos como cosas que vamos sumando, pues, ¿no? Sin embargo, sin embargo, la digitalización es hacer las cosas comunes para, para el bien de todos, ¿no? En este caso, en este caso, esa visión de los animales, pues, es algo que tiene que ver con, con la sociedad, con el mundo en el que estamos viviendo actualmente. Y, y bueno, pues, innovador. Pues, yo no sé qué tan innovador sea en el sentido estricto de la palabra, pero yo creo que es una, que es una iniciativa que tiene sentido, que tiene sentido social, que tiene impacto, y que es viable, pues, ¿verdad? Este, yo tengo una casa pequeña y no tengo mascota, pero, pero sé que la, mucha gente tiene, y que algunos los quieren más que lo que me quiere mi mujer a mi vida. Al rato le ponen un robote de, de mascota. Sí, sí, ándale. Sí, y ya todo sería, y ya todo sería diferente. Pero, pero otra de las cosas que estamos, que estamos nosotros también trabajando, es que ahora esta nueva generación, es una generación diferente, es una generación diferente en el sentido estricto de la palabra, en el sentido estricto de la palabra, que tiene valores diferentes, que tiene una visión diferente de, de qué es lo que, de qué es lo que se requiere, de qué es lo que quieren para sus vidas. Por ejemplo, uno de los socios del clúster, eh, trabaja desde hace alrededor de tres años, en un desarrollo para hacer, eh, lo que se denominan los, los tiny homes, o sea, que son casitas pequeñas, que se, que tienen la particularidad que se puede mover para cualquier lado. No sé si conoce el concepto de tiny homes, pero bueno, ese es, y, y, se están mandando a Estados Unidos, y aquí las hacemos, ¿no? Ahorita, eh, otra de las empresas está trabajando con un proyecto de ecodomos, son de los proyectos innovadores que, que tienen que ver con, con la innovación y con la tecnología, son ecodomos fabricados de madera, que tienen todos los servicios, ¿verdad? Luz, agua, internet, y que son autosustentables, este, eléctricamente. ¿De qué, perdón? Eh, son ecodomos. Agarrar nuevamente. Pues sí, le comentaba que, le comentaba que estos, estos proyectos, este, estos proyectos, son, están fundamentados en dos cosas, en la innovación y en algo que es, que algo que queremos, eh, infundir en, en las nuevas generaciones, que es la, la, la alternativa de la especialización del aprendizaje, ¿verdad? Es decir, que ya ahora no sea necesario tener que ir a la universidad, ya no es necesario ir a la universidad, no es necesario ir a Boston, a Chicago, a donde sea, porque, bueno, las, las nuevas tecnologías nos permiten, eh, tener procesos de autoaprendizaje que nos pueden especializar en un área específica, hay un montón de información, si, si ahí nos pusiéramos ahorita a buscar sobre cualquier tema, el que sea, se nos venga a la cabeza, este, vamos a encontrar millones de datos de esa, de esa área, y eso nos permite, eso nos permite que, eh, que el conocimiento ya no esté limitado geográficamente, cuando yo era joven, hace tiempo, ah, querías estudiar medicina y te tenías que ir a fulana o sotana ciudad, ah, es que yo quiero ser, este, veterinario, ah, pues solamente veterinario, fulanita, sotanita ciudad, y entonces las carreras tecnológicas, las carreras de innovación, pues no había, para no ir, no hacer muchas historias, ¿verdad? Y ahora en esta nueva etapa, pues las alternativas se multiplican, ¿verdad? O sea, las alternativas se multiplican, eh, eh, yo tengo la experiencia de algunos de mis compañeros que están tomando maestrías, este, con la Universidad de Boston, ¿verdad? Este, con la Universidad, eh, de la Sorbona, con, es decir, con una Universidad X en cualquier parte del mundo, y, y no conocen más, más allá de Villahumana, entonces, este, aún así, este, pueden tener acceso a esa información, y, y para nosotros es importante resaltar ante los jóvenes, pues, que es una opción verdadera, ¿verdad? Y luego, la otra, pues, que va pegada más o menos con esto, tiene que ver cuál es el, cuál es el rol de la academia dentro de estas industrias. A ver, la industria 4.0 es un mito, ¿o es una realidad? A ver, comenten. Porque yo creo, yo creo que, que se ha. Yo creo que se ha hablado mucho sobre la industria 4.0, y creo que, que ya tampoco, este, a mucha gente le queda claro de qué, de, de qué estamos hablando, pero, pero tampoco sabemos qué es lo que está haciendo la academia local o estatal respecto a eso, y también hay un mundo de cosas que están desarrollando las instituciones, las instituciones locales, o sea, la UACJ, la UTCJ, la mayoría de las instituciones locales, este, tiene un, tiene una, un desarrollo muy importante, pero, pero es importante saber cómo se desarrolla, cómo se, cómo se pega esa parte de la investigación académica hacia la industria, pues, y, y eso, pues, nos puede, nos puede, nos puede abrir una visión muy clara de qué es lo que, de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? También, las, las, las cadenas globales de suministro. Tenemos una gran cantidad de empresas maquiladoras en la ciudad, alguna de ellas de base tecnológica, que han caído a nuestra, a nuestra ciudad, gracias al desarrollo que hemos tenido, es decir, nosotros, al inicio de la, del proceso de industrialización de la ciudad, empezamos como un proceso, básicamente seleccionador de cupones, eso era lo que hacían, lo que se hacía en Juárez, se seleccionaban cupones, y luego, posteriormente, pasamos a la industria arnesera. La industria arnesera, este, fue la base de la, de la industria local, y, y, y luego dimos un paso vertiginoso, porque empezamos a hacer, eh, televisiones, empezamos a hacer computadoras, teléfonos, un montón de cosas de gran, y eso, y eso generó, ha generado, pues, que al paso de los años, unas cadenas de compañeros juarenses, estén en todo el mundo, eh, estén en todo el mundo, este, gracias a ese conocimiento que aquí se empezó a desarrollar, que se empezó, o sea, yo quisiera resaltar, yo quisiera resaltar, por ejemplo, el caso de, 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 de Delphi, que tenía aquí su centro técnico. Le voy a contar mentiras sobre el número de patentes que desarrollaron, pero durante 10 o 15 años, la, la tecnología de punta de la industria automotriz, se generó en Ciudad Azul, o sea, durante 15 años, ¿no? Y, y, ¿quién lo hacía? O sea, lo hacían los ingenieros mexicanos, lo hacían los ingenieros juarenses, para ser más, eh, puntuales, y entonces siempre hemos sido como esa, como esa parte de que vamos a hacer, ¿no? Esa es parte de la, eso es parte del, del espíritu, ¿verdad? De, de, de este programa de los jóvenes, de las nuevas generaciones, ¿verdad? Pero, pero, pero también, pero también está otra cosa que, que, que yo creo que sí hemos fallado, que tiene que ver, que tiene que ver con esta lógica, que tiene que ver con esta lógica del emprendimiento. De pronto, el emprendimiento, eh, se ve como, como una actividad para jóvenes, o como una actividad, este, recreativa, ah, voy a poner un negocio y voy a vender donas, no sé, no quiero hablar mal de ningún tipo de emprendimiento, pero se ve como algo adicional, y nuestro propósito es que vean que el emprendimiento es viable dentro de la innovación. Es decir, de que, de que, de que se, de que se pueden emprender negocios, porque hay una necesidad muy grande de conocimiento dentro de la industria, dentro del gobierno, dentro de la academia, este, no, no tiene fin. Pero, pero, ¿qué creen? Nosotros sabemos, nosotros sabemos, nosotros sabemos en esto que, que una de las debilidades principales es el manejo de los proyectos. O sea, yo, yo le voy, voy a hacer una anécdota muy breve en el sentido, en alguna ocasión me tocó estar en una posición en el que, en el que revisaba y veía proyectos, y llegaba la gente y me decía, no, hombre, tengo un proyecto muy bueno. Bueno, ah, sí, ¿de qué se trata? A ver, enséñamelo. No, no, déjame, te lo platico. No, espérate, no me lo platicas, vea, este, pues, pólmelo en un papelito, vea, o sea, escríbemelo ahí, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuánto cuesta? Y, y esa, ese déficit que tenemos de planeación, de organización, ha pegado muy duro y no ha permitido que, que el emprendimiento verdaderamente esté dirigido hacia la industria, por una falta de una metodología y de una formalidad de cómo, de cómo se deben ir desarrollando esos proyectos. Entonces, yo, yo les comentaba, yo les comentaba que, por ejemplo, para hacer una, para la industria automotriz, ¿sí? Para hacer una cotización, tienes que poner un montonal de cosas, parece que vas a salvar al mundo, no, no que les vas a vender un fierro, ¿verdad? Este, tienen que tener toda la información de los materiales, de los productos, de los procesos, y solamente, y solamente con esa, con un, con procesos metodológicos sólidos, pues, pues, puedes acceder, ¿verdad? Y la, y, 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 y el tema del project management, ¿verdad? Y las operaciones espectras, el, los lean operations, este, son temas que solamente se ven dentro de la maquiladora. Ok, si me permite, Pablo, vamos a un corte y regresamos en un minuto. Adelante. Permítame, entonces. Tengo ahorita problemas de, de señal, si me permite tantito, Pablo, para ver si podemos restablecer aquí. Adelante, adelante. ¿Quiere que salga y entre? Déjeme ver qué me comentan aquí en cabina. Sí. Usted está por el celular, ¿verdad? Sí, señorita. Sí, señorita. Porque yo de pronto veo que se recongerá la imagen, ¿verdad? No, sí, sí. No lo escucho bien. Vamos, aquí vos, aquí vos, aquí vos, acá, claro, para, 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 para que se funcione bien. Permítame tantito. Todos estos temas que, si puede salirse un momentito de zoom para que me tome la llamada. Ya, 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 ya le colgué. A ver, le vuelvo a marcar, permita. Ah, usted fue la que me marcó. Sí. Sí, para que continúe el, que pueda continuar, es más fluido, ¿verdad? El sonido. Sí. Aquí estamos nuevamente. Todos estos. Así está bien. Así está bien. Comentaba, ¿verdad? De todos estos temas de, de cadenas de globales de suministro, el rol de la academia y, y, pues, sí están súper completos y son los temas que realmente se les están dando a los jóvenes, ¿verdad? En cada una de las sesiones. Gracias. Gracias. Sí, sí, los chicos tienen que reflexionar, ¿verdad? La necesidad que tenemos nosotros como región, que somos de cierta forma punta de lanza a nivel de la república de manejar toda esta industria de manufactura, pues los jóvenes tienen que tomar ya la estafeta para que ellos sean los creadores y que lideren. Precisamente nuestra industria, ¿no? En la era digital, sí. Gracias. 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 OK. Y los reconocimientos que se van a proporcionar son por parte de Microsoft, del clúster y de quién se van a proporcionar son por parte de Microsoft. Gracias. 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 ¿En qué horarios? Porque, pues, sabemos que muchos jóvenes trabajan y estudian. ¿En qué horarios tienen programado? ¿Qué días? ¿Qué días? Ah. O sea que, ah, ¿qué? o sea que inician la próxima semana y habrá todavía espacio para los jóvenes que estén interesados ah muy bien ok bueno pues perfecto para las personas que nos escuchan y que nos ven en redes sociales pues busquen la página que comentó Pablo y si anoten tienen que subir algún documento de identificación para ah perfecto muy bien bueno pues que bueno que este tipo de cursos pues se abre el panorama a los jóvenes que comentaba usted que están estudiando que están en el nivel preparatoria y profesional ¿no? Gracias. 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 Bueno, pues le doy las gracias, Pablo, por esta oportunidad que nos dio de conocer al Cluster Mash, lo que se está haciendo para la juventud, ¿verdad? Este tipo de capacitaciones de impulsar precisamente a los jóvenes en esas inquietudes y orientarlos sobre todo, ¿verdad? Para ser más innovadores. Gracias. 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 Bueno. Ok, pues le damos las gracias nuevamente Pablo por permitirnos conocer más de sus programas, le damos las gracias al licenciado Alejandro Sandoval Murillo por este espacio, Arturo Galarza en los controles que siempre nos apoya aquí para el manejo de la transmisión y pues los esperamos el próximo jueves como cada tarde para presentarles más información de cursos y talleres que tenemos aquí en nuestra frontera y nos vemos hasta la próxima, muchas gracias Pablo Gracias Nos vemos hasta la próxima Gracias Gracias Gracias